hay un área de tu vida que quisieras mejorar en este momento tal vez estás atravesando algunos momentos difíciles en el área de las relaciones o en tu trabajo en el área profesional o tal vez en las finanzas o en el área de salud cualquiera que sea el área donde estás experimentando las dificultades te voy a enviar un vídeo que seguramente te va a ayudar lo único que tienes que hacer es introducir tu email en esta página e inmediatamente te lo haré llegar el vídeo se llama mejora tu vida en 30 días y no te preocupes que tu dirección de email no va a ser compartida con nadie y ya que estás aquí en la página te invito también a chequear mi blog donde siempre estoy publicando información para que puedas vivir la vida de tus sueños y y